Señores sean bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos algo sumamente especial porque chéquense nada más todo lo que tenemos aquí Así es, acabamos de conseguir la línea completita de Halo Infinite, esta primera línea de figuras Pero hoy no vamos a hacer el review, hoy va a ser algo más especial, algo más dinámico Algo de lo que quería hacer con ustedes ya hace mucho tiempo Pero no había tenido la oportunidad de tener esto sobre sorpresa para poder jugar con ustedes Y es que hoy vamos a demostrar nuestras habilidades de maestro manoseador exquisito Porque esa técnica legendaria, esa técnica de grandes maestros, el manoseo exquisito data de hace muchos años, de hace muchos ancestros Es una técnica que muy pocos hombres, que muy pocas personas se han aventurado a descubrir Afortunadamente hace algunos años pude comenzar con mi preparación y hoy en día soy un maestro Algo oxidado entonces si llegamos a cometer ahí algunos errores, pues se debe al tiempo señores Y es que ese va a ser nuestro reto del día de hoy Estas ocho figuras con los ojos vendados vamos a identificar, como ya dije, con la técnica del manoseo exquisito Una técnica que usamos muchos veteranos que antes de que existieran estos códigos que nos facilitaran las figuras O sea, nada más llegar y es como de ah, código, me llevo mi figurita No señores, antes de todo eso cuando existía Blockbuster, cuando existían todavía esta distribución en tiendas Y empezaban estas líneas de figuras, pues esa era la única forma, te tenías que pasar horas ahí tocando cada uno de los sobres En eso llegaban los empleados, te miraban feo, era así como Oye bro, no puedes estar aquí manoseando las figuras, no te pases también Y muchos de nosotros pues agarramos ahí callo con toda esta técnica Así que señores, hoy me voy a poner a prueba frente a ustedes porque me voy a vendar los ojos Vamos a descubrir si mis habilidades de maestro manoseador exquisito siguen funcionando al 100 Y ustedes van a ser los testigos, así que señores, antes de comenzar no olviden dejar ese poderoso like Suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos Pues bueno señores, ya lo dijimos, aquí tenemos nuestras tijeras, tenemos nuestro antifaz del hombre araña Si ustedes son veteranos y recuerdan aquel paquete misterioso que nos llegó Creo que ese antifaz que venía en esa cajita nos hubiera servido para el día de hoy Pero tenemos aquí este maravilloso antifaz del hombre araña Les explico brevemente las reglas de este juego Tenemos 8 figuras, vamos a identificar Esta viene siendo la línea completa, las 8 figuras que vemos aquí al inicio de la imagen Las tenemos aquí, entonces no tenemos problema de que nos toque alguna figura repetida o algo así La línea completa, aquí el juego va a ser por identificar Vamos a ver de estas 8 figuras cuáles les atino Así que señores, hagan sus apuestas, déjenme saber en este momento en la caja de comentarios Luis, yo digo que le vas a atinar a 3 figuras Yo digo que le vas a atinar a 5, yo apuesto por ti y digo que le vas a atinar a todas O definitivamente ni siquiera le vas a atinar a una Así que hagan sus apuestas en los comentarios Y una vez terminando esto, pues los voy a estar viendo A ver quién de ustedes le atina a la cifra más acercada Así que vamos a comenzar Y en este momento señores, ya no estoy viendo absolutamente nada Si aparece un fantasma, pues no me voy a dar cuenta Si se tiene la grabación, esperemos que no Pues tampoco me voy a dar cuenta Ok, aquí tenemos las tijeras, tenemos los 8 sobres Vamos a apartarlos tantito Creo que eso lo había hecho antes de ponerme la venda Ok, comenzamos con el primer sobre Vamos a ver Híjole, esto sí está Está difícil, ya perdí un poco de práctica Una de las técnicas que yo usaba mucho con estas figuras Era identificar el arma Eso creo que es de ley lo que te permite Este tiene un rifle de batalla Ok, si no me equivoco Este viene siendo el Marine Vamos a abrirlo Espero no mocharme un dedo al momento de abrir el sobre Vamos a tener cuidado Porque si no, aquí Luis se queda sin dedos Pues ya abrimos la figura Vamos a sacarla de su interior No sé, ustedes en cámara van a estar viendo si la tiene Vamos a dejar que la vean un ratito Ok, retiramos las piezas Vamos a dejarlas de este lado Vamos a dejar el sobre Vamos con la segunda figura A donde dejé las tijeras Aquí están Este es fácil Este de volada Este se trata del Pelican Vamos a abrir el sobre nuevamente Sin mocharme un dedo Este sí, de volada O sea, creo que en el momento que se sienten las piezas Creo que este es el sobre más inflado de todos Y definitivamente se trata del Pelican Este sí, estoy seguro Tenemos que quitar las piezas Nuevamente dejamos el sobre de ese lado Y las piezas vamos a retirarlas un poquito Sin que se junten con la otra figura Vamos por el tercer Uy, híjole, aquí dejé una pieza Vamos con el tercer sobre A ver, este Este se trata del piloto Aquí ya acabo de sentir la pistola Se trata de este piloto Semi invisible de color azul Vamos a abrirlo nuevamente Hasta el momento estoy seguro, señores Estoy seguro que ya la tenía tres figuras Entonces, ustedes seguramente van a estar sorprendidos en este momento Es como, oh Luis, eres un maestro del manoseo exquisito Ok, sí, ese es el maestro Acabo de sentir la pieza que trae en el torso Que son como unas mangueritas La dejamos de este lado Ok, no se revuelven Muy bien, señores Esta es nuestra cuarta figura Estoy sintiendo y no sé Me parece haber visto otro rifle de asalto, de batalla No sé, siempre me confunden Un momento Aquí hay una No, ese es el marine Sí, lo sé por la pieza del torso Entonces, supongo que la primera que abrí Que también tenía un rifle Era el Master Shift Invisible Supongo porque eran muy similares las armas Supongo que este Estoy seguro, este sí es el marine Estoy segurísimo que es el marine Vamos a sacarlos No es la cuarta figura, señores Espero Estoy latinando Ya no se vale si en la primera dije que era el marine Pues ya ni modos Pero estoy seguro que esta cuarta sí es el marine Y vamos Esta es nuestra quinta figura Esta A ver, a ver, a ver Fácil Este es el Grunt Sin problemas Este es el Grunt Luego, luego se siente el cuerpo todo tosco del Grunt Y casi no tenemos piezas Esta figura ya viene casi en su totalidad armada Sí, es el Grunt, señores Acabamos de abrir el Grunt Nuestra quinta figura de esta línea Nos restan tres No sé No sé qué tan bien vamos Dejen saco la granada Que se quedó ahí atorada Ok Aquí tenemos las piezas del Grunt Y dónde están los demás sobres Ok Aquí tenemos los tres restantes Ok, señores Se pone intensa la cosa Vamos a ver cómo Cómo lo sigue yendo Híjole, este Está complicado Este no siento nada Creo que aquí la cosa también es que ya se me están olvidando las figuras No me acuerdo cuáles eran las ocho de esta línea Híjole, cuál es esta A ver El Elite, señores Esta es el Elite Acabo de sentir la espada de energía Tenemos nuestra quinta figura ¿Es la quinta? Sí, es la quinta No, la sexta ¿O sí? No sé Ya me confundí Ya me perdí Bueno, esta La que sea No sé qué número sea de figura Este viene siendo el Elite Vamos a sacar con las piezas del interior Ok Nuestra quinta Sexta figura No sé Viene siendo el Elite Dejen Sí Definitivamente es nuestra sexta figura Quedan dos sobres Híjole, acabo de sentir Ya Esa es la figura azul La que trae el cañón Brut No recuerdo con exactitud Cómo se llama La armadura que trae este Spartan Pero en definitiva Se trata de ese Spartan azul Con ese cañón Brut Vamos a sacarla Nuestra séptima figura Señores Ya Está regalada la octava figura Ya sabemos De cuál se trata Híjole, creo que lo combiné con otra figura A ver, vamos a hacer el bonchecito de este lado Y aquí está Nuestra octava figura ¿Cuál será, señores? ¿Cuál será? Obviamente lo tenemos regalado Vamos a abrirlo Vamos a ver Capaz si me estoy equivocando Yo aquí Ya levantándome Y haciendo puro escándalo Pero no Hay que ser humildes, señores Hay que luchar Hasta el final de la batalla Y ver si tenemos razón Si no me equivoco Este viene siendo el Spartan amarillo También se me olvidó El nombre de la armadura De este Spartan Pero trae la carabina Así que Híjole Ok Aquí hay un pequeño ¿Dónde está? Híjole, ya está todo repleto Aquí Aquí hay un pequeño espacio Vamos a dejar las piezas Ok Ya salieron todas las piezas Dejemos el sobre de este lado Y bueno señores Hasta este momento Tenemos ya las ocho figuras Sobre nuestra mesa No sé todavía De cuáles se traten Así que Espero haber hecho un buen trabajo Ustedes seguramente Ya han de haber dicho Luis La tina hasta tantas Yo todavía no lo sé Así que Vamos a proceder A levantarnos la venda Y descubrir Cuál es nuestro puntuaje final Ustedes Denme un segundo En lo que me acostumbro a la luz Porque estar cegado Por casi diez minutos Si de repente Te sobresalta Señores Si no me equivoco Ahorita lo que veo La tina 7 de 8 Y creo que el primer problema Fue este Spartan Que yo lo confundí Con el Marine Pero posteriormente Si la tina al Marine Si no me equivoco Lo veré ya en edición Pero hasta el momento Por lo que veo Si la tina a la mayoría Entonces digamos Que si no me equivoco A tina 7 de 8 figuras Eso me parece muy bien Estar ahí tocando la figura De repente Es como No me molestes Y te sientes ahí Señor Miyagi Todo un pro Todo un maestro De las artes oscuras Déjenme saber En los comentarios Ustedes también Aplican esa técnica Del manoseo exquisito O se la ven fácil Y dicen No Luis Yo no me voy a complicar La vida Yo llego directamente Saco mi lista de códigos Y estoy ahí Y en 10 segundos Saco toda mi colección Y no estoy ahí De raro Manoseando las figuras Por horas Así que señores Espero hayan disfrutado Esta dinámica A mi me encantó Les digo que Desde hace mucho tiempo Quería poner en prueba Estas habilidades Sobre todo Para también compartirles Y ustedes de regreso Me compartan Todas estas experiencias Me la pasé bastante bien Creo que fue una dinámica Muy pero muy entretenida Y espero les haya gustado Este video Si así fue No olviden Regalarme Ese poderoso like Suscribirse A este gran canal Para que tengamos Más contenido Como este Y sobre todo Lo más importante Activen esa campanita De notificaciones Porque luego Se pierden De grandes videos O llegan tarde O nunca les avisa YouTube Cuando subimos video Y de repente Está así como Luis No me había dado cuenta Y ya subiste 10 videos Y yo aquí esperando Y quejándome De que no ha subido video Por eso señores Es muy importante Activar esa campanita De notificaciones Y pues Muy pronto Esperen el review A estas figuras Ya las abrimos Solamente falta Armarlas Y sacar la lupa Para checarlas a detalle Así que muy pronto Vamos a tener ese review Mientras aprovechen Para ver los restantes Que hemos hecho Ya hicimos el anillo Ya hicimos la spa de energía También teníamos La serie 12 No, no sé señores Es un manjar De puros reviews Aquí tenemos Las exclusivas Tenemos los sets Recién saliditos Del horno Así que Les agradezco mucho Por quedarse hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Chau ¡Gracias por ver!